Creo que el principal, el primero que se puede mencionar, fue la implementación de la ley contra la delincuencia organizada. Guatemala hacía investigaciones, lo decimos coloquialmente, a pie o a mano, que duraban mucho tiempo y en una investigación en contra de una organización criminal se lograba identificar, no más que, por ejemplo, en un caso de homicidio o en un caso de robo, al autor material, el que más se podía identificar, pero nunca al autor mediato o al autor intelectual como se le conoce comúnmente, que era el que ordenaba que se cometiera un hecho delictivo. Y eso significaba que estas personas que eran procesadas, pues eran fungibles y una organización criminal volvía a reclutar a otro más y seguían funcionando. Al implementar los métodos especiales de investigación, que es una herramienta legal que se contempla en la ley contra la delincuencia organizada, la dinámica de investigación cambió con 180 grados de capacidad y una oportunidad de bajar los índices de impunidad en casos de 5% hasta un 50% en realidad. Ese trabajo empezó desde la conformación de la ASICIC, desde el 2007, que empezó en realidad a funcionar. Se insistió ante el sistema de justicia, las instituciones del sistema de justicia, el Ministerio Público, Gobernación y Organismo Judicial, la implementación de estos métodos. Puedo repetir esto porque en realidad fue el boom de la investigación en Guatemala. Se obtuvo prueba muy eficaz, muy objetiva, y que garantizó la sentencia condenatoria de las personas que estaban siendo procesadas. Dos, podría mencionar, que es la interceptación de comunicaciones y la utilización de colaboradores eficaces. Y quiero mencionar que son dos herramientas legales que las utiliza el mundo desde hace muchos años, pero que llegaron como casi una copia fiel de la Convención de Palermo, que es esta ley contra la delincuencia organizada, que le permitió a esta herramienta legal a fiscales y jueces poder develar cómo funciona una organización criminal, desde el más bajo en una organización hasta el líder de esta. Antes no se podían procesar a grandes grupos de personas que estaban involucrados en hechos delictivos que afectan a la sociedad guatemalteca. Veamos, la cooperación internacional ha tenido mucha oportunidad de colaborar con el país, desde la implementación, la asistencia técnica y sobre todo el mantenimiento de los sistemas, que son bastante onerosos y son los que han ido creciendo en capacidad en los últimos años. La CICIG ha trasladado esas capacidades a los investigadores, a los fiscales, a los mismos jueces al presentar estos casos que han sido muy bien armados técnicamente para presentar ante los jueces que son los que toman la decisión final sobre la libertad de una persona. Creo que le puedo mencionar dos, uno de los inicios, que es el caso Rosenberg. Le menciono dos porque finalmente pusieron en juego, estaban en juego el sistema democrático del país. En el caso del señor Rosenberg, acusaba al gobierno de turno de ser el responsable de su muerte. Si no hubiera sido por la investigación con métodos especiales, ¿qué impulsó? Si sí, que fue el primer gran caso que se conoce públicamente, que presentó, el país hubiera tenido un gran debilitamiento en la democracia y posiblemente hubiera caído un gobierno, el gobierno de turno, con la creencia de que había ocurrido tal y como lo había manifestado el señor Rosenberg en su video. Y el otro, que es también bastante conocido mundialmente, que es el caso de La Línea, que involucró la corrupción desde la defraudación tributaria y cómo desde los más bajos rangos de la institución de la superintendencia de administración tributaria hasta el más alto del ejecutivo, que era el presidente y la vicepresidente de turno, estuvieron involucrados en hechos de corrupción, que fue el otro gran caso por el que fue conocida la CICIG en el apoyo al combate a la impunidad y la corrupción en el país. Si conocemos que desde la implementación de métodos especiales, el fortalecimiento de los equipos que trabajan estos casos, si ha logrado esclarecer mayores casos, bajar los índices de impunidad, pues lo que tienen que hacer es fortalecer más de este buen ejercicio técnico que se ha implementado con el apoyo de CICIG para que continúe la justicia llegando a todos los que posiblemente aún no ha llegado. Si no se continúa fortaleciendo a estos equipos, posiblemente vayamos a regresar antes del 2007, que impulsó la CICIG toda la investigación con métodos especiales, que vamos a regresar a resolver caso por caso y a ir a paso de tortuga, que esto ya lo habíamos superado. El acompañamiento de la comunidad internacional, el involucramiento de lleno en los casos, ha habido por años asistencia técnica de la comunidad internacional hacia las instituciones de seguridad y de justicia, pero nunca de la forma que lo hizo Naciones Unidas por medio de CICIG, porque el acompañamiento fue de principio a fin en la construcción y procesamiento de un caso, no sólo en darle algún curso o alguna orientación al funcionario fiscal, que es el responsable final de impulsar que se ejerza la justicia, igual que los jueces, sino que los han acompañado de principio a fin, para que tengan esa tranquilidad de que el caso se va acompañando y armando de la forma más objetiva, técnica y profesional posible. Guatemala ha crecido mucho en la investigación, en la persecución penal, con los funcionarios nacionales, sin embargo, está empezando a generar sus frutos y si se pierde el acompañamiento de la comunidad internacional que ha dado a Naciones Unidas por medio de CICIG y que podría dar por medio de otro mandato para la misma CICIG u otra organización que pudiera acompañar a los fiscales, a los jueces, a los investigadores y sobre todo a los testigos que tienen la valentía de hacer su trabajo como lo manda la ley, pero en la realidad es que su seguridad está en juego y eso se puede perder si se desaparece el apoyo de Naciones Unidas y el acompañamiento que necesita el país. No estamos todavía preparados para irnos solos. Ojalá en un par de décadas lo logremos, pero aún es muy temprano para restar el apoyo de Naciones Unidas.